A cuatro días de realizarse las elecciones más grandes en la historia de México, políticos han sido victimados desde que inició el actual proceso electoral. 34 de ellos eran aspirantes y candidatos a diferentes puestos de elección popular. Según la consultora Etelec, de estos 88, el 44% pertenecían a los partidos de la alianza Va por México, es decir, PAN, PRI, PRD. En tanto, el 28 restante militaba en la alianza Morena, Partido Verde, Ecologista de México y Partido del Trabajo. El caso más reciente ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando la candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán, fue asesinada durante un evento de campaña. La aspirante se encontraba en un acto proselitista en la calle Pedro Guzmán y Circuito Moroleón, en Guanajuato. El pasado jueves 13 de mayo, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Cajeme en Sonora, murió a balazos mientras repartía volantes para su campaña. Murrieta fue atacado a balazos en las calles de California y Guerrero por varios sujetos luego de realizar un acto de campaña a las afueras de la plaza Tutulí. El alcalde del municipio de Casimiro Castillo, en Jalisco, Alfredo Sevilla, quien buscaba la reelección, fue asesinado por hombres armados. Sevilla había dejado temporalmente su cargo como edil para reelegirse por el partido Movimiento Ciudadano. La candidata a la alcaldía por el PAN, Ivón Gallegos, fue victimada en Oaxaca, según informaron autoridades locales y el presidente nacional del partido. Aspiraba a ser alcaldesa de Ocotlán, de Morelos. Juan Antonio Acosta Cano, diputado local del PAN, fue ultimado en enero. Competía por la alcaldía de Santa Cruz de Juventino, Rosas, en Guanajuato. Por otro lado, el precandidato del PRI, Yuriel González, aspirante a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue victimado durante la noche del 5 de marzo. José Melequiades Vázquez, precandidato a la alcaldía del municipio de La Perla, en Veracruz, por el PRI, fue asesinado el 5 de marzo por pistoleros mientras viajaba en su vehículo con su esposa. El 30 de marzo, Alejandro Galicia, candidato regidor del municipio de Apaceo, el Grande, Guanajuato, por el PRD, fue atacado cuando regresaba de recorrer poblaciones de la zona. El precandidato de Morena, que buscaba la alcaldía del municipio de Chilón, Chiapas, Pedro Gutiérrez, también fue acribillado por un comando el pasado 17 de marzo. Carla Enríquez Merlín, aspirante a la presidencia municipal de Cozoleacáque, Veracruz, por Morena, fue asesinada dentro de su casa en el mes de febrero. La madrugada del sábado 24 de abril, el candidato a diputado local por el Distrito 15 de Ciudad Victoria, por el Partido Verde Ecologista de México, Francisco Rocha Chávez, mejor conocido como Batata, también murió víctima de un ataque. El candidato independiente, Luis Roberto Don Félix, falleció la noche del jueves 8 de abril en el estacionamiento de un centro comercial del municipio de Tecate, Baja California, donde fue interceptado por un comando que abrió fuego en su contra. El 9 de abril, José Santos Isaac Chávez, candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Ayotitlán, fue asesinado. A inicios de marzo, Julio César Galindo, presidente de Coparmex en San Luis Potosí, fue asesinado. Aspiraba a un cargo popular. Ante la violencia generada y el creciente número de víctimas, organismos civiles y partidos políticos en México, han levantado la voz y continúan a la espera de que haya justicia para las víctimas. Con información de Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey.